De 1.500 a 2.000 pesos es lo que llegan a gastar madres de familia por niño o niña en la compra de útiles y uniformes escolares. Ante el próximo regreso a clases, madres de familia compartieron los gastos que durante la última semana de vacaciones han tenido que realizar para surtir la lista de útiles calzado, mochilas y demás material para comenzar el nuevo ciclo escolar. 2.000 pesos por niño, incluyendo el uniforme, zapatos, mochila, todo. Es un gasto de todos los años, ¿no? Sí, cada año es lo mismo. Pues esto es complicado, ¿no? Porque hay que hacer una vaquita por ahí. Sí, de hecho desde que empiezan a salir de la escuela, entre mi marido y yo empezamos a juntar para que cuando ya sea el regreso, igual si dejaron por ejemplo colores o algún cuaderno que todavía sirve, los podemos reciclar. Pues es que va dependiendo y pues aparte, bueno, mi nena va a entrar a la secundaria, entonces es un cambio total. Este, pues yo hacía así, bueno, cuando estaba en primaria, pues eran como unos 1.500, 2.000 pesos dependiendo. ¿Y ahora? Pues ahora a lo mejor, bueno, porque son más materias, pues puede que eleve a unos 2.500. Hasta ahorita llevo casi como 1.500 de uno y del otro son dos, llevo 3.000 pesos hasta ahorita. También falta la lista de útiles. ¿Y cómo se prepara en el año justamente para absorber este gasto? Pues ir guardando un poco. Refieren que es a través de tandas y ahorros, como año con año pueden cubrir este gasto para no verse ajustados con sus finanzas, asegurando que la educación es la parte más importante en la formación de sus hijos. Con imágenes de Gustavo Guerrero para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.